Sí, porque además, a ver, esto también me gustaría dejarlo de resalto. Hay un voto en disidencia que justamente es el voto de la doctora Suárez. Yo tengo que evaluar y acompañar si comparto. De hecho, hay, por ejemplo, uno de los planteos de esta defensa técnica fue la inconstitucionalidad de la presión perpetua y que tuvo acogida favorable justamente por esta jueza. Entonces tengo que ver los fundamentos, analizarlos. También, con relación a lo que es la teoría del caso que después fuimos desandando en el debate y que surgió con motivo de la declaración de la defensa material que ejerció mi defendido de aceptar, o mejor dicho, reconocer una responsabilidad en la muerte de Andro Tito Robert con una significación jurídica distinta. Y bueno, sobre eso también la defensa va a insistir en lo que es el derecho al recurso. Eso es así, porque además justo la disidencia de la doctora Suárez está en sintonía con lo que la defensa había pretendido durante el debate y que surgió, como bien lo dije, con la declaración, con la defensa material que ejerció. Sin desconocer la autoría sobre la muerte, pero con una materialidad distinta. ¿Y esto no le llama la atención? No, no, porque justamente los elementos fueron, los elementos para poder darle el encuadre legal que promició la defensa técnica en sintonía, o mejor dicho, respaldando la defensa material de Cristian Bustos, fue planteado durante los días del debate. O sea, es un resultado del juicio. Y de su esmero para con el defendido y que fue observado por una de las intendentes del tribunal. Claro, tal cual. Pero no se suele dar. Por lo general, por más que se esmera el defensor, a veces los intendentes del tribunal tienen la misma línea de pensamiento. En la mayoría de los casos. Sí, pero reconozco que este tribunal, o sea, tiene una integración distinta en el sentido, a ver, dos juezas que eran de la ciudad de Comodoro Rivadavia y una con juez que es acá de la ciudad de Esquerra. Y que también, o sea, la situación de la intervención de la doctora Miranda Nastovich, o sea, también podría haber estado en disidencia acompañando el voto de la doctora Suárez o acompañando, como lo hizo, el voto de la doctora Martini. O sea, eso no me sorprendió. O sea, puede ocurrir. De hecho, hay un caso en Trevely que tiene un voto en disidencia de un tribunal colegiado y son todos jueces de esta misma jurisdicción. O sea, puede, para, o sea, haciendo, no sé, trayendo un ejemplo bastante cercano en el tiempo, ese caso de Trevely también. O sea, es un tribunal colegiado y hay un juez de acá de la jurisdicción de Esquerra que vota en disidencia.